En el capítulo anterior Vengo porque me lo recomendó César para buscar unas cotizas, voy a aprender a bailar por ojo Acompáñenme a conocer el proceso de este producto de manera tradicional e industrial La gastronomía colombiana es un universo entero por explorar y la del meta no se queda atrás La gastronomía colombiana es un universo entero por explorar y la del meta no se queda atrás La gastronomía colombiana es un universo entero por explorar y la del meta no se queda atrás La gastronomía colombiana es un universo entero por explorar y la del meta no se queda atrás La gastronomía colombiana es un universo entero por explorar y la del meta no se queda atrás Pues queremos conocer un poco más acerca de la música y los instrumentos musicales aquí en el llano Los invito para que me acompañen a conocer precisamente a Olimpo Y a ver como este trozo de madera se convierte en un instrumento nuevo Sigan viendo Somurre here Un país de misterio Sigan viendo Somurre here Sigan viendo Somurre here Sigan viendo Somurre here Mucho gusto Aquí traje la madera que me pidió cedro Bueno, está bien, vamos a revisar que tal está ese trozo de madera Olimpo Díaz es Luthier y es la persona que me va a ayudar hoy a entender como funciona el proceso de construir un 4 desde cero Inicialmente, ya después de que tenemos la madera, vamos a empezar a hacer unos trazos para cortarlos en diferentes medidas para sacar las piezas que necesitamos. De acá vamos a sacar esta laminita, que es la que vamos a transformar más adelante en el aro del instrumento, que es esta pieza. Acá ya está elaborada para armar. ¿De aquí vamos a sacar todas las piezas para el 4? Exactamente, sí. ¿Y solo se podría hacer uno con esa madera o podrían salir más? De ahí salen más. Sí, podrían salir unos dos o tres, cuatro. Del arpa se pueden buscar antecedentes hasta en la Biblia, pero América llegó en la colonia luego de su evolución en Europa de la mano de los jesuitas. Ellos la usaron para interpretar melodías de alabanza en la misa y otras ceremonias católicas, y uno que otro ritmo propio de España. El arpa, en la música llanera, inició su historia en tierras venezolanas y posteriormente llegó a Colombia, popularizándose hacia los años 60, entre los llaneros que poco a poco fueron creando lo que después se conoció como joropo. Yo veo aquí en la mesa muchas herramientas que suelo ver en la carpintería común, pero esto se llama lutería. Entonces quiero saber si... Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia que existe? Exacto, o si comparten o si uno tiene que aprender carpintería primero para luego ser luter. ¿Cómo funciona esa parte, esa relación? En primer lugar, este arte se aprende, no se aprende en una escuela ni en una universidad, es algo que se hereda o se aprende por necesidad por trabajar en un taller. Este trabajo lo heredé de mi papá, mi papá fue el que inició con esto. O sea, él también era luthier. Él era músico inicialmente, no era luthier, era músico y se desplazó acá a los llanos orientales de Bogotá, él trabaja con música de cuerda, con tríos y orquestas y se vino a trabajar acá, digamos a experimentar en los llanos y estando acá se le dio por comerciar con instrumentos. O sea, él compraba en Bogotá, venía y vendía acá y en ese ejercicio en una ocasión le salieron unos instrumentos malos. Cañados. Y pues ir a Bogotá en esa época no es como ahorita que usted se gasta dos, tres horas. Entonces como persona creativa que era mi papá, inició a reparar los instrumentos de manera autodidacta, sin haberle aprendido a nadie. Sí. Y empezó a surgir en él la pasión por ese oficio. Básicamente la diferencia que hay entre la lutería y la carpintería, pues hay algunas como básicas. Hay personas que trabajan la madera en la carpintería, que han intentado hacer instrumentos y en la forma, en la parte externa del instrumento puede que se vea muy parecido, pero en la parte de la sonoridad, en cuanto a la duración, a la afinación, no han podido tener mucho éxito, porque el carpintero generalmente busca que el artículo que fabrica sea resistente. Sí, sea funcional. Mientras que el luthier tiene que jugar no solamente con la resistencia del artículo que hace, sino también con la sonoridad. Hay muchas curiosidades, digamos, en la forma en que me desarrollé como luthier, ya que la economía de esa época no era tan promisoria como hoy en día, de pronto que hay tantas ventajas. Sí, y a veces no había material y teníamos que utilizar las tablas de las camas. O sea, mi papá le metía los tendidos a las camas de cedro y cuando se ponían las vacas flacas, entonces tocaba dormir en el piso y coger las tablas de las camas y cuando volvía, otra vez volvía a renovar y así nos la pasamos durante muchos años. Y después de los 10 años ya tuve la facilidad de hacer los instrumentos y, bueno, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo todavía. Después de que la madera se trae, se verifica que no tenga nudos, ya rayamos acá lo que son los aros, aproximamos las medidas, vamos a sacar las tapas. Serían como las partecitas que podemos sacar de este pedazo de madera que trajo la señora Sara. Tenemos más o menos para hacer dos, cuatro, nos sobran unos pedazos. Vamos a pasar entonces a cortarlos en la máquina. Recomendación, tiene que tener las manos al lado de la cinta, no rebaja. Se caen las uñas con dedo y todo. Acá. Antes de cortar las laminitas, vamos a emparejar allí en la planeadora. La parte más delicada de esto es acá. La parte peligrosa. No hay que arrimar la mano acá. Claro. Y eso es para que quede. ¡Ah, uy! Eso es para emparejar la superficie. Bueno, entonces ahora vamos a sacar una laminita. ¿Quieres hacerlo? Volvemos a la mesa de trabajo ya con tapabocas. Es un implemento necesario para trabajar con madera. Es por el polvo. Claro que sí. Entonces nos van a ver así de ahora en adelante. Miramos cómo se va transformando la materia prima de la tabla que teníamos al inicio. Ahora tenemos ya un aro para cuatro. Y vamos a seguir con esta parte de madera que es la continuación en el proceso que llevamos. Lo único que conservo del taller de mi papá es el doblador con el que él trabajaba para que no se vaya a quemar mucho porque siempre se calienta. Entonces toma acá este lado y con la otra mano sin dejar que se vaya a resbalar esto porque donde se resbale ahí tiene el quemonazo. ¿Listo? Listo. Entonces pongo mi mano acá. Acá. Está así. Suave. Y lo va rotando. O sea, va. Tómalo de este lado. Eso. Bien. Va rotando. ¿Cuál fue ese primer instrumento que hizo sin él? ¿Solo? Sí. Pues mientras estuvo mi papá vivo siempre hacíamos los procesos mezclados. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Sí. Después de los 15 años tuve que hacer todo el proceso. Si o sea, había tareas que mi papá me designaba, yo las hacía y compartíamos. Pero ya después de que él fallece, tocó enfrentar el asunto ya de... Incluso mientras él estuvo, Ivo nunca había hecho un arpa. Y él quedó con un compromiso pendiente de un arpa. Y esa arpa que quedó pendiente de hacer él, me tocó hacerla a mí. Todavía la conservo en mi poder. Sin siquiera saber cómo... Sin haber hecho un arpa. Pero ya había visto cómo mi papá las hacía. Sí. Pero fue la primera arpa que hice. Ha sido una escuela. No ha sido solamente un taller en donde se le venden instrumentos a los demás, sino que se ha estado multiplicando ese conocimiento. Sí. Y en la actualidad por lo menos hay unos tres personas que no sabían nada de esto y que ahora tienen su taller y trabajan. Después de 10 años. Porque esto es algo, como lo decíamos al inicio... De práctica. Que no se aprende con un pensum, sino es con el ejercicio. O sea, se aprende con la práctica de una vez. Me ha parecido lindo poder ver ese proceso vivo, ¿no? Como ver cómo se lleva a cabo. De comienzo a fin. ¿Qué sigue ahora? Ahora vamos a meterlo ya en el molde. Y empezamos a poner las piecitas. El tema en la cual se la pasa uno tratando de buscar el equilibrio es eso, que el instrumento... Si un instrumento queda demasiado resistente, dura mucho, pero el sonido se va a afectar. Y si queda muy sonoro, no va a durar mucho. Entonces, uno trata de buscar ese equilibrio. Al regreso veremos cómo queda terminado este cuatro. ¿Cuál de los siguientes instrumentos no es típico de la música llanera? A. El cuatro. B. La marimba. C. El arpa. Al regreso conoceremos la respuesta. La respuesta correcta es la B. El cuatro y el arpa son instrumentos que casi siempre hacen parte de los grupos de música tradicional llanera. Por el contrario, la marimba de chonta es el instrumento tradicional típico de la música del Pacífico, que se construye con maderas típicas de esta región y que tiene más que ver con una herencia africana. Acá ya tenemos unos puentes ya elaborados. Esta madera se procura que no sea tan densa, o sea, que sea más bien liviana, para que deje circular la vibración. Porque esos puentes sí se quedan dentro. Estos se van a quedar ahí. C. Sin excederse. Más o menos se hace así. M. En el momento en que usted la presiona, él esciende. M. Ah, o sea, ahí no sé. M. Él ya esciende, él ya esciende ahí. M. Hacia adelante y hacia abajo, ahí así. M. Se emparejan las superficies y se pega esto. M. ¿Sí? Que sería el siguiente paso. Y nos quedaría el instrumento como está este. M. Así. M. Es el que vamos a tomar a partir de acá. M. ¿Sí? M. ¿Qué tiene adentro ahí los templetes? M. Este ya está. Ahí están los templetes. M. Vamos a sacárselos. M. ¿Sí? Se empieza a sentir ya la resonancia del instrumento, ahora vamos a pasar a la pegada del diapasón. Bueno Sara, ya tenemos acá alineado el diapasón, ya le quitamos el sobrante, ahora vamos a proceder a hacer el reparto. Y vamos a utilizar una vez más el pegante instantáneo. ¿Y cuál es la función de esto? Ese es el protector que hace que la tapa delantera no se vaya a dañar, nos da una menor altura de la distancia de la cuerda al instrumento. O sea, hace que el instrumento sea un poco más suave. ¿Y esa solo se va a poner ahí arriba? Sí, acá. Bien, acá tenemos el 4 ya con la cabeza hecha. Este tipo de trabajo, como lo estamos haciendo ahorita, es muy valorado. Exageradamente valorado. Sí, y ya una persona que sabe que consigue en una tienda musical instrumentos hechos en serie, no quieren conseguirlos, sino quieren es de una persona que le dedicó y que dejó parte de su vida plasmada ahí en un espacio de tiempo. Y el contacto que se tuvo con el artículo que finalmente se saca. Sí. Hay personas que le dan un valor agregado a eso. Claro, yo siento que hay trabajos que nunca se van a extinguir y este viene siendo uno de esos también por eso, porque igual más allá de que sea una guitarra y sirva para tocar, pues significa mucho más para las personas. Es que realmente... No puede ser algo industrializado. Realmente es parte de uno. Lo que usted está dejando plasmado acá es no solamente parte del conocimiento, sino parte de su vida. La madera, después de que se corta todo ese proceso que hicimos acá, de darle forma a cada partecita del instrumento, entre más pasen los años, él va volviéndose... Va a tener unas características de personalidad únicas. Sí. ¿Sí? Entonces, hay instrumentos... Tengo instrumentos de mi poder de mi papá que hizo hace... Pues si lleva treinta y pico de años de muerto y tuvo que haberlos hecho hace unos cuarenta o cincuenta años. Y los tengo. Y esas maderas adquieren unas propiedades, unos colores. Mira, este por lo menos es arpa de treinta años, más de treinta años. Y está... Al mismo, digamos, está el color natural de la madera. ¿Cómo era hace treinta años? Era así bien. Ahora está toda cafecita. Sí, está más oscura. O sea, tanto en la parte, digamos, estética, se va oscureciendo y eso también le va a añadir también madurez a la madera. ¿Sí? Y eso finalmente se va a reflejar en el sonido. ¿Quiere intentarlo un poquito? ¿En dónde? A ver, acá lo agarra con las rodillas y... Listo. Bien, acá tenemos ya nuestro cuatro con el más redondeado. Vamos a empezar a pulir esto. Bueno, ahora tenemos ya la cabeza con los huecos para las clavijas. Sara nos hizo el favor de ayudarnos a hacerlos. ¿Listo? Bien, muy bien. Ya queda únicamente meterle los trastes, o sea, el alambrito ese amarillo que está de atrás. Se entrasta, se le pega la puntuzuela ahí, lijar y pintar. Y ya tenemos un cuatro. Bien, acá ya tenemos el instrumento para entrastar. Después de haberlo lijado, Sara estuvo lijando. Y ahora vamos a la parte de los trastes. Vamos a medirle la altura. Para mirar si le sirve la puntuzuela así o hay que quitarle un poquito. Como para mirarle la altura a la cuerda. A ojímetro. Empíricamente. O sea, quedó. Le falta un poquito. Acá tenemos la puntuzuela. Ya quedó entrastado. Bueno, acá terminamos de poner el clavijero. Este es un oficio muy humilde. O sea, se aprende de padres a hijos y la economía que gira en torno de la gran mayoría de los trastes es algo pues como para el día a día. Personas tienen para construir muy pocos instrumentos, no tienen de pronto la capacidad de tener stock de materia prima, de instrumentos terminados. Entonces viven así, mandan a sedes y reparaciones. Esa es como más o menos la realidad de este oficio. Hace mucho tiempo, cuando se inició, digamos, cuando inició mi papá, había, se hace uno un rastreo más o menos de las fábricas que existían en esa época. A las que todavía, en la actualidad, todavía están ejerciéndole el oficio. Hay por lo menos unos cuatro fabricantes de esa época que ya no están porque murieron y no tuvieron continuidad. O sea, no hubo alguien que siguiese con eso. O sea, no pasó de ahí. Esa generación y el oficio que va ahí, no hubo herederos que transmitieran, o sea, que continuaran transmitiendo el arte. Y la marca y todo lo que hizo, digamos, la persona que inició, ahí quedó. Los primeros pinitos. ¿Qué instrumentos son típicos de la música llanera? Bueno, está el arpa, la bandola llanera, las maracas, la cirrampla, el furruco o marrana. Esos son como los instrumentos más representativos de la música llanera. ¿Y su merced los construye todos? Sí, señora. Bueno, Olimpo, muchas gracias por enseñarme ese proceso de la construcción de este 4 desde cero y por ese oficio tan lindo que permite mantener las tradiciones culturales de aquí y de allá. Con mucho gusto. Nosotros nos vemos la próxima semana también desde aquí, desde el Meta, para seguir recorriendo juntos un país lleno y misteriosos. Aunque es un oficio cuyos resultados pueden verse, pueden tocarse y sobre todo oírse, la lutería es un oficio que sigue pasando desapercibido. Pero es en ella que las músicas de nuestras regiones tienen sentido. En las manos de los luthiers la tradición se materializa. En el próximo capítulo... Estamos a 17 kilómetros de Villavicencio, en el Centro de Investigación Agropecuario La Libertad de Agrosavia. Desde hace un tiempo ha venido trabajando con la apicultura para investigar diferentes formas de producción sostenible que a su vez protejan a las abejas. Quiero preguntarte qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un análisis de polen, se llama palinología. Nuestra función es la investigación en el sector agropecuario. Y el sector agropecuario, la producción de comida y algunos otros insumos que son requeridos para nuestras vidas, básicamente se hace en el campo. Y entonces Agrosavia se encarga de en estos sistemas estudiar, hacer investigaciones sobre aquellas necesidades básicas o fundamentales de algunos sistemas productivos, aquellos más importantes en el país. En Colombia, de hecho, hay más de 500 tipos de abejas, muchas en peligro por nuestras prácticas. Mejorar la manera en la que producimos y crear conciencia al respecto de su importancia nos ayudará a mejorar el equilibrio del planeta.